En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Ministerio de Gobernación al servicio de la dictadura sandinista canceló la personería jurídica de la compañía de Jesús y ordenó incautar todos sus bienes, pese a que ya lo había dispuesto de facto desde el pasado fin de semana, cuando expulsó de su residencia a los religiosos en Managua. Gobernación acusa a la compañía de Jesús por incumplir al no reportar estados financieros entre 2020 y 2022 y contar con una junta directiva vencida. Ante esto, asegura que obstaculiza el control y vigilancia de gobernación. La cancelación de la personería jurídica a la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua, más conocidos como jesuitas, no afectará el funcionamiento del Instituto Loyola y el Colegio Centroamérica de momento, ambas instituciones de educación primaria y secundaria mixta católica privada. Los colegios informaron a través de comunicados que continúan operando de forma normal, ya que cada uno cuenta con su propia personería jurídica. La dictadura otorgó dos nuevos cargos a Mauricio Carlo Alberto Gelli, hijo del mazón italiano Mauricio Gelli, quien obtuvo la nacionalidad nicaragüense y ostenta cargos en el Servicio Exterior de Nicaragua sin haber renunciado a la nacionalidad italiana. Según la publicación de la Gaceta Diario Oficial Ortega, otorgó a Alberto Gelli el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua en Grecia, con sede en España y también de la Organización Mundial de Turismo. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, sostuvo un encuentro este miércoles con Carlos Arguello, agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para avanzar en el correcto cumplimiento de los fallos que ha emitido el Tribunal Internacional sobre sus diferendos marítimos. La Cancillería colombiana señala que ambos funcionarios conversaron sobre el correcto cumplimiento de las sentencias y la forma de responder adecuadamente a las necesidades de las comunidades del Caribe. Y en el hábito internacional, en medio de la falta de información oficial sobre el accidente del avión en el que estaba viajando el jefe del Grupo Wagner, Jeveni Prisoyin, un canal de Telegram de la Organización Mercenaria aseguró que Rusia estuvo detrás del incidente. Jeveni Prisoyin, jefe del Grupo Wagner, héroe de Rusia, un verdadero patriota de su madre patria, murió como resultado de las acciones de los traidores a Rusia, señaló el grupo de mercenarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. La dictadura de Ortega y de Murillo ordenó trasladar a las cárceles del sistema penitenciario de las mujeres, conocido como La Esperanza, a las tres jóvenes universitarias que fueron secuestradas en días pasados. Me refiero a Adela Espinosa III, Gabriela Morales y Mayela Campos, que fueron secuestradas arbitrariamente por la Guardia Sandinista. El pasado sábado, 19 de agosto, la Guardia detuvo en su casa a Adela Espinosa, egresada de la carrera de comunicación social de la confiscada Universidad Centroamericana. Después, el mismo día, agentes de la Guardia capturaron a la joven Gabriela Morales, trabajadora social egresada de la Universidad Juan Pablo II. Y el pasado lunes, Mayela Campos, estudiante activa de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Ingeniería Uni, fue también secuestrada. Tatiana Campos, hermana de la joven, le dijo a 100% de noticias que cinco patrullas, escuche bien, cinco patrullas con por lo menos 15 guardias sandinistas, llegaron a la vivienda de la muchacha para secuestrarla. En el caso de Mayela Campos, Mayela Campos fue la que presentamos ayer, indicando en un video que estaba a punto de ser secuestrada. Entonces, imagínense ustedes, cinco patrullas con 15 guardias para una mujer, para una joven mujer. Así está la normal Nicaragua, o la Nicaragua normal, que dicen los dictadores y sus atláteres. En el caso de Mayela Campos, parece que su novio, su novio de nombre Joseph Miranda, fue liberado 48 horas después porque se lo llevaron junto a ella. Lo trasladaron ahí al Distrito 3. Lo liberaron y le dijeron que se fuera para su casa, pero está prohibido de salir de Nicaragua. Así está la cosa en nuestro país. Y todo está normal, ¿no? Todo está normal. Porque yo escucho gente que viene de allá de Nicaragua para acá y dice, está normal todo, está normal. Qué bonito, está en Nicaragua así. Qué normalidad más linda la que tenemos. Increíble. Mario Bruno, a propósito de los que vienen de Nicaragua para acá y necesitan un vehículo, Mario Bruno, se encarga de ayudarles a resolver ese problema rápido. Sí, señor. Sin historial de crédito, sin número de seguro social, sin permiso de trabajo, solamente con su pasaporte usted puede resolver su problema de automóvil llamando a Mario Bruno porque él tiene la solución. De nuevo, sin crédito, sin seguro social, sin número, sin permiso de trabajo, solamente con el pasaporte 786-352-9209 es el teléfono. Márquele a Mario Bruno y él le ayudará sin duda a obtener el vehículo nuevo o usado que necesita aquí en la Florida o en cualquier parte de los Estados Unidos. Hoy, más temprano, la dictadura dio a conocer a través de la Gaceta que canceló la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua que tenía más de 250 años de estar en el país. Los jesuitas van a tener que salir de Nicaragua a partir de esta decisión. La eliminación se basa, de acuerdo a la dictadura, en la Ley 1115, la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro. María Amelia Coronel, que estudió en el Colegio Centroamérica, dicho sea de paso, su papá, José Coronel Urtecho, también estudió en el Colegio Centroamérica, fue la que se encargó de indicar que los jesuitas no reportaron supuestamente sus estados financieros en los años 2020, 2021 y 2022. Dicen que la organización entonces estaba registrada desde el 16 de mayo de 1995 y que en los últimos años no habían reportado sus estados financieros, supuestamente. La asociación tenía una junta directiva vencida desde el 27 de marzo del 2020, según acuerdo ministerial 105-2023 de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, publicado el 23 de agosto de acuerdo a la Gaceta Diario Oficial. La tal mujer que hace el papel de ministra, aseguró que la asociación Compañía de Jesús, al no reportar sus estados financieros, obstaculizaba el control y vigilancia, no promoviendo políticas de transparencia en la administración y manejo de la asociación. Es decir, un golpe más en esta cruzada que tiene la dictadura satánica en contra de todo lo que fue la Iglesia Católica, la UCA particularmente, la Compañía de Jesús, que, como les digo, tenía más de 250 años de estar en Nicaragua, con una historia en más de 250 años de estar en Nicaragua, sí señor. La Compañía de Jesús, sí señor. Y se encarga esta dictadura guaranga de expulsarla. Aquí viene una cuestión muy importante. ¿Qué era y qué no era de la asociación de la Compañía de Jesús? La UCA, ya lo sabíamos, la UCA, la Universidad Centroamericana, la residencia Villa del Carmen, que se la tomaron sin esta resolución. Esto es así, mátalos y después virigüen, les he dicho yo, ¿no? Entonces, al estilo de Pancho Villa, la residencia Villa del Carmen, ubicada junto a la Universidad Centroamericana, de donde la policía de Ortega y de Murillo, de la policía sandinista, expulsó a seis jesuitas el sábado pasado. ¿De qué otra cosa era dueña la asociación de la Compañía de Jesús? Más de 40 colegios fe y alegría en todo el país, más de 40. Hay un terreno del que es dueño, o que era dueño, porque allá se lo robaron también. Los que estudiamos en la UCA, allá en el 95, 96, todavía 97, creo yo, agarramos, no, 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 anécdotas miles en la UCA y bueno, los que estudiamos ahí en la UCA, allá en el 95, 96, 97, creo que en el 98 todavía, la polvosa, ¿quién no se acuerda de la polvosa de esos tiempos? Ahí era la finca de la carrera de zootecnia veterinaria y entonces, año con año, cuando se celebraba el Día del Agrónomo, ahí en la polvosa era una fiesta increíble la que se hacía. No iban nada más los agrónomos, ni los estudiantes de agronomía, ni los de veterinaria, ni de zootecnia, no, 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 no. Iba toda la UCA, ¿verdad? Y los que fueron ahí y los que fuimos ahí saben de lo que significaba esa fiesta allá en la polvosa. Ese terreno se lo robaron en la carretera León. Sí, señor. También tenían un centro para ejercicios espirituales. No voy a decir dónde está porque, bueno, la dictadura sabe dónde está. Se lo van a robar también. Es parte de lo que se van a robar. Está en la lista. Y también tenía en la Compañía de Jesús unos terrenos en la carretera a Masaya. En esos terrenos tenían contemplado construir una dirección para maestrías y posgrados y también unos centros deportivos. Eso se lo van a robar también. Y otra cosa, otra propiedad que era de la Compañía de Jesús son los terrenos del parqueo de la UCA que se los robó la Universidad de Ingeniería hacia la Brava. Eso es de la UCA también, de la Compañía de Jesús. Entonces, eso es el botín de guerra que los dictadores decidieron robarse hoy, ya de manera flagrante y desvergonzada. Esto generó definitivamente gran preocupación en el Colegio Centroamérica y en el Instituto Loyola porque se creía hasta hoy por la mañana que la Asociación Compañía de Jesús era dueña de ambos colegios, del Centroamérica y del Instituto Loyola. Yo soy Loyola, aunque me hayan expulsado en el segundo año. Yo soy Loyola y fui UCA. Y soy UCA. Fui Loyola, fui UCA. Soy Loyola y soy UCA. Hasta hoy. Entonces, la preocupación en ambos colegios se incrementó al conocer la resolución de la dictadura a través de la Gaceta, Diario Oficial. Pero entonces, ambos colegios emitieron comunicados, esto vamos a verlos en pantalla, vamos a poner primero el del Centroamérica, que indica lo siguiente, que la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua es una personería jurídica distinta a la personería jurídica Asociación Colegio Centroamérica, que es en realidad la dueña del Colegio Centroamérica, de acuerdo a este comunicado del rector del Centroamérica, Silvio Avilés. Esto, en resumen, es lo que dice esta comunicación del Colegio Centroamérica. La de Loyola dice lo siguiente. ¿Verdad? Aquí tenemos el otro, que dice, sirva la presente para aclarar que el Instituto de Loyola y la Asociación Compañía de Jesús son dos asociaciones diferentes. Por tanto, el funcionamiento del colegio y las clases continúan de manera normal. Agradecemos estar pendientes de nuestras comunicaciones oficiales a través del sistema de información del colegio. Es normal que haya, es normal que haya preocupación. Porque aunque no esté, ¿qué le quita a la dictadura decir mañana que se disuelve la asociación Colegio Centroamérica? Es normal que haya preocupación, porque es solamente que los dictadores ordenen que la asociación Colegio Centroamérica también está lista y se acabó. Igual pasa así con lo de Loyola. Hoy, en el Colegio Centroamérica, de acuerdo a lo que nos decían algunos padres que estaban ahí, había congoja, había tristeza. Es más, había lágrimas en algunos de los trabajadores que son, de hecho, como reliquias del colegio. Gente que ha trabajado décadas en el Centroamérica y que al enterarse de lo que estaba ocurriendo y por la información que estaba siendo brindada y por la confusión que había alrededor de ella, pues había miedo, había temor, había zozobra y eso no se va a quitar. Eso no se va a quitar. Porque la dictadura ya decidió que se va a robar todo lo que tenga que ver con los jesuitas o con la compañía de Jesús o con algo que esté relacionado con ellos. Eso, no quiero ser pesimista, pero la dictadura no va a dejar de robarse una propiedad tan valiosa como la del Colegio Centroamérica. Lo va a hacer. Igual que Loyola, ya. Igual que también el... Es también de la compañía de Jesús el templo de Santo Domingo, allá en la vieja Managua, a la orilla del colegio. Sí, ahí es donde llega Santo Domingo. Están los chinamos y se ponen... Cuando está Santo Domingo, cuando ha bajado a Managua. Esa también es propiedad de la compañía de Jesús. Bueno, no quiero ser pesimista ni decirles a ustedes de manera tan categórica lo que va a ocurrir, pero es cierto, eso es lo que va a ocurrir. La dictadura ha dispuesto a robarse lo que esté delante de sus ojos y que le suene a botín que no puede dejar escapar. Me decía uno de los padres de familia... Mira, incluso el problema del Centroamérica, por ejemplo, es hasta económico. Porque los profesores del Centroamérica, los de base, ganan de básico 800 dólares. De básico, 800 dólares. Un coordinador de aulas en el Centroamérica anda ganando mil dólares, más o menos. Y los coordinadores de grado ganan mil doscientos dólares. Me decía ese padre de familia, la dictadura jamás va a pagar eso. Es más, están hablando de que si se llegase a dar un cambio, como el que ha pasado con la UCA, que decían que no iba a pasar nada, ya pasó. Van a cambiar la directiva y que incluso bajarían los aranceles. Ese es parte de todo ese manejo de información que puede ser más cierta o menos cierta, pero lo de los salarios es una realidad. ¿Cuánto ganan los maestros del Centroamérica? ¿Cuánto ganan los coordinadores de aulas? ¿Cuánto ganan los coordinadores de grado? Mil, ochocientos, mil, mil doscientos dólares. ¿Eso lo va a pagar la dictadura? No lo va a pagar porque va a decir que ese es un salario muy alto y hay que ser solidario. Entonces, como el colegio va a ser gratuito y toda esa estafa verbal que se lanzan para tratar de embaucarlo a uno, pues entonces por ahí anda la cosa. De nuevo, a la gente del Colegio Centroamérica y a la gente del Instituto Loyola, no es que uno sea pesimista ni quiere que pase esto, pero la dictadura está dispuesta a eso. Hay que estar listos, todos hay que estar listos para eso. Listo emocional, psicológica y físicamente también, porque esto trae un desgaste en todo nuestro sistema cuando pasan estas cosas. Vean ustedes, por ejemplo, ya hoy la dictadura, allá en las instalaciones de lo que era la UCI, que ahora es la Universidad Chico de los Palotes, desapareció el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, que era una instancia de la Universidad Centroamericana, y lo convirtió, ven ustedes, en qué? Instituto de Historia, héroes de Nicaragua. Desde ahí vos te das cuenta de lo que va a pasar. Y vean adentro, forrado del trapo rojo y negro y de la bandera de Nicaragua. Es una vergüenza, ahí está este achichincle, este gamborimbo, vean los broches. Si es que es una cosa tan aberrante, tan sucia y obscena, porque ahora andan hablando de que, no sé si más tarde habrá, no sé, estoy con dudas todavía si el criminal Ortega va a pisar los terrenos de lo que antes era la UCA, de donde nunca salió como otra cosa más que como un bachiller, porque no pudo hacer nada más. Pero vean ustedes, en lo que han convertido entonces al Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, ahora es el Instituto de Historia, héroes de Nicaragua. Increíble, increíble lo que está pasando. Yo entré, yo entré a este instituto y era una joya, una joya por la cantidad de información, la hemeroteca, que ahí es una cosa muy valiosa, de las más valiosas que hay. Y por tanto, sí, o sea, verlo da náuseas. Verlo da náuseas y es lamentable que algo tan valioso como es la historia de Nicaragua esté ahora en manos de manipuladores, en manos de embusteros, en manos de serviles y de rastreros que van a hacer todo lo posible para tergiversar esa historia, para tergiversar lo que ha ocurrido en nuestro país. Porque recuérdense que, por ejemplo, Daniel Ortega para ellos apareció en todos los frentes de guerra, en la lucha contra Somoza. Ellos dicen que Daniel Ortega andaba en todos los frentes y Ortega estuvo nada más en un combate. Este es el libro de Fabián Medina. En un combate nada más. Y después desapareció porque cayó preso y después estuvo en el exilio. Pero si vos le preguntás a cualquiera de los gamborimbos, estuvo en todos los frentes. Parecía William Wallace en corazón valiente, doña Díquel. ¿Se acuerda? Aparecía en el frente norte, aparecía en el frente sur. Era un fantasma. En el frente norte, en el frente sur, en el frente interno. Por todos lados aparecía. Y solamente estuvo en uno. Pero es parte de la distorsión, de la manipulación, de la mentira, del embuste. ¿Qué dice, doña Díquel? Te escucho. Ah, sí, sí. No, es que eso eran minucias. Y lo puso Fabián en un tuit. Lo puso así, lo puso Fabián en un tuit. Puso. Comenzó robando pulpería. Robando en pulpería. Robó bancos. Se robó la casa en la que vive. Se robó las calles de la casa en la que vive. Pero esas son minucias. Ahora vamos por todo. Se robó el país. Porque para él es el país lo que quiere. Él y su patibularia consorte. Eso es lo que quieren. Increíble. Este par de delincuentes. Eso es lo que quieren. Que el país sea de ellos. Sin discusión. Sin nadie que les pueda hacer reclamo alguno. Ni señalarles que son lo que son. Delincuentes. Ladrones de toda la vida. En medio de todo esto, amigos. Hay una noticia positiva. Para decirlo de alguna manera. Porque las instituciones de educación superior pertenecientes a la Asociación de Universidades Confiadas. A la compañía de Jesús Aushal. Ofrecieron su aula a los estudiantes de la UCA de Nicaragua. Para que terminen sus estudios allá. Particularmente la Universidad José Simión Cañas de El Salvador y Rafael Andívar de Guatemala. Han puesto a disposición ese proceso de recibir a los universitarios nicaragüenses que estudiaban en la UCA. Mientras las demás universidades de Aushal, dice el comunicado, están dispuestas a recibir estudiantes según las leyes de cada país, según indicaron tras una reunión de la asociación. De acuerdo con Aushal, las carreras de la UCA pueden ser equiparables con los demás centros jesuitas de Centroamérica. Las autoridades académicas salvadoreñas y guatemaltecas valorarán cada caso de forma particular. ¿Qué deben de hacer los estudiantes de la UCA? Es decir, los interesados en estudiar en la José Simión Cañas deberán escribir un correo a la dirección comunicaciones arroba UCA punto edu punto sb. De nuevo, la dirección es comunicaciones arroba UCA punto edu punto sb pequeña. En el caso de la Universidad Rafael Andívar deberán exponer su caso al correo intercambios arroba UCA punto edu punto gt. De nuevo, en el caso de la Universidad Rafael Andívar deberán escribir al correo intercambios arroba UCA punto edu punto gt. Los estudiantes, dice el comunicado, tendrán que remitir la siguiente información. Nombres y apellidos, carnet de la UCA, carrera que estudiaban, registro de notas, ya sean apostilladas o no. Escuche bien esto, qué importante. Ya sean apostilladas o no para tener algún soporte. Semestre que concluyeron, si tenían beca y qué tipo, también adjuntar el soporte. Las dos universidades revisarán cada caso y darán respuesta a los mismos según las leyes y programas de cada país, según AUSHAL. Además señalaron que la prioridad es que los estudiantes continúen formándose, ya sea en la recién creada universidad, ya sea. Señalaron que la prioridad es que los estudiantes continúen formándose y no someterse a lo que quiere la dictadura, que es que entren por la fuerza, obligados, como la UAN que les cierra la puerta, entonces tienen que ir, volver a la Universidad Chico de los Palotes. Aquí les dicen, bueno, pues aquí están abiertas las puertas, hagan los trámites, hagan los trámites y aquí los estamos esperando. Tanto en El Salvador, la Universidad Simeón Cañas, como la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Y en Costa Rica también, que ayer hablábamos de la convocatoria que se hizo para que los estudiantes que quieran irse para allá a no quedarse sometidos. Porque el gran problema que tenemos ahora en Nicaragua con la educación es que las opciones son estudiar fuera de Nicaragua porque vos querés una educación de calidad, no ser adoctrinado, o aguantar y quedarte ahí y hacerte el tonto y decir no quiero, no voy a decir nada, ni voy a meterme en nada. Eso es lo que deciden, y el problema es cuando te tienen ya, te tienen fichado. Entonces, ahí están las opciones, yo creo que es importante que las contemplen, que escriban a los correos que les acabo de leer para que tengan la oportunidad de hacer las consultas y ver si es factible, si es posible, si les conviene o no les conviene hacerlo porque está abierto ese proceso. Mientras tanto, hay reacciones de, por ejemplo, la Alianza Universitaria Nicaragüense sobre lo que ha pasado con la Asociación de Jesuitas de Nicaragua. Veamos el comunicado que emitieron más temprano, que dice lo siguiente, la Alianza Universitaria Nicaragüense condena rotundamente la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua por la dictadura sandinista de Daniel Ortega. En esta acción, esta acción no es más que otro capítulo, una persecución implacable del sandinismo contra la Iglesia Católica y la fe que nutre a nuestra nación. La UCA otrora un bastión de la excelencia académica y la libertad ya fue robada por la dictadura sandinista, demostrando su hostilidad hacia los jesuitas y la educación de calidad. Ahora, con esta nueva ofensiva, ponen en peligro a miles de niños jóvenes que se benefician de la noble labor educativa de los jesuitas, como es el caso de los colegios Loyola, los colegios Fe y Alegría, Centroamérica y Loyola. Además, la dictadura sandinista amenaza la viabilidad de innumerables obras de caridad que los jesuitas desarrollan en el país, impactando la vida de los más vulnerables. Exhortamos, dice el comunicado, a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos y la libertad religiosa a unirse a la condena y acción contra este atropello de la dictadura sandinista. Pueden marcarle, doña Díquela, a nuestro contacto para ver si nos va a tener. El otro comunicado que hay es de la... ¿Reapareció la Unidad Nacional Azul y Blanco? ¿Lo habían visto ustedes? Tenía rato de no ver la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero reapareció como un comunicado. Acá está lo que dice. Vamos a verlo. La Unidad Nacional Azul y Blanco rechaza la cancelación de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús, declarada hoy por la dictadura de Ortega Murillo, con lo cual se constituye otro acto brutal que confirma una vez más su naturaleza totalitaria. Esta medida forma parte de la persecución que el orteguismo ha desatado contra la Iglesia Católica en los últimos meses y que recientemente se manifestó en la confiscación de la Universidad Centroamericana. A lo largo del país, la Compañía de Jesús ha impulsado importantísimas obras educativas y sociales de gran impacto, beneficiando a diversos sectores de la población nicaragüense, entre ellos los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Este nuevo zarpazo de la dictadura también apunta al control total de la educación en distintos niveles, con el propósito de transformar las instituciones educativas hasta ahora privadas en centros de adoctrinamiento, afectando a miles de jóvenes nicaragüenses a quienes dejan sin oportunidad de una formación educativa de calidad, comprometiendo aún más el futuro de Nicaragua con acciones cuyas consecuencias serían irreversibles. El despojo de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús podría ir acompañada de la confiscación de todos sus activos y la expulsión de sus miembros del país, lo cual representa una regresión a los años más incipientes de Nicaragua, cuando en el 8 de junio de 1881, Joaquín Zavala, presidente de entonces, expulsó del territorio nacional a sacerdotes jesuitas. Sin embargo, tal como pasó en 1881, como sucedió con la dictadura de Zelaya, de Somoza y otros regímenes que han perseguido a la Iglesia y sus instituciones educativas, así como los opositores, los dictadores se van y los perseguidos vuelven. Esta no será la excepción, dice la Unidad Nacional. Manifestamos de manera categórica nuestro repudio a esta acción totalitaria y expresamos nuestra solidaridad con la Compañía de Jesús. Ok, eso es lo que dice el comunicado de la Unidad Nacional Azul y Blanco sobre esto que ha ocurrido allá. Con la Compañía de Jesús, que de nuevo se trata de otro zarpazo, de otro golpe, de el régimen criminal Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica, en contra de el libre pensamiento, en contra de una organización como la Compañía de Jesús, que lo único que ha hecho es durante la historia que ha estado trabajando en Nicaragua, ayudar al desarrollo de la sociedad nicaragüense en diversos ámbitos. No solamente en la parte educativa, se ha visto involucrada en temas de apoyo social, en comunidades rurales donde se llevan adelante proyectos que benefician a la población. Pero eso a la dictadura no le parece porque le hace sombra, les roba protagonismo. Y eso lo inquieta, lo atormenta. No le gusta que nadie, a excepción de ellos, pueda ayudar al prójimo con agua potable, con protección al medio ambiente, empoderamiento de los derechos de las mujeres, empoderamiento del derecho de los niños. Por mencionar, obras que benefician a la población. Por ejemplo, cómo hacer más y mejor productiva tu parcela de tierra, allá en una zona rural, a través de un proyecto. Pero además de eso, proyectos de investigación en Initalapan, por ejemplo, el Centro de Biología Molecular, único en Nicaragua que... ¿En manos de quién está? ¿En manos de quién va a quedar? ¿Cuánta responsabilidad hay alrededor de esto que significa la universidad de mayor prestigio de nuestro país, destruida simplemente porque los dictadores así lo ordenaron? Y ahora asaltos a plena luz del día, se roban terrenos, se roban propiedades. ¿En nombre de qué? En nombre de una supuesta traición a la patria, indicando que se trata, en caso de la UCA, de un centro que acoge a terroristas, sin ningún tipo de argumento, ni documento, ni prueba que hay de tal cosa. Es una cosa. Cuando uno lo mira, dice, Dios mío, o sea, es abominable lo que hacen. Es abominable y uno no puede sentir impotencia, rabia, dolor, tristeza. Dice, ven, le ven, gracias, ven, nos manda un superchat. Nicaragua es la UCA, firmes y dignos, firmes y dignos. Ven, le ven un abrazo. Hasta California. Es triste. Y uno quisiera tratar de sobrellevarlo de otra forma, pero yo siendo ex alumno del Instituto Loyola, mis primeros dos años de secundaria fueron ahí en esos campos, en esas aulas. Ahí conocí a Zúniga, ahí conocí a Ricardo, a nuestro profesor Ricardo de Historia, al profesor Roger de Inglés, Ricardo Bonilla, José Mercedes, profesor de Matemáticas, Zúniga, profesor de Matemáticas también, el profesor de Educación Física, Morix. Tanta gente que pasamos por ahí, mis primos mayores, Carmencita y Henry, ahí estaban cuando yo entré, ya ellos estaban saliendo. Y salgo de Loyola y entro a la UCA más tarde, ya como universitario, y me formo ahí. Y uno dice, uno voltea para atrás y dice, en verdad esto está pasando. Yo hablaba ayer con alguien y decía, parece una pesadilla, de verdad parece una pesadilla esto. Yo quisiera de verdad en algún momento, se lo juro, levantarme en mi cama, allá en Managua, Nicaragua, va a añadirle, es decir, qué pesadilla la que tuve, soñé que estaba pasando esto, pero no es una pesadilla, es verdad. Y genera de nuevo, genera rabia, impotencia, dolor, tristeza, frustración, ver tanto, tanto atropello. Porque son como una locomotora, desbocada, sin frenos, nadie puede detenerlos. Y la comunidad internacional observa y dice, qué barbaridad lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua, condenamos eso. Y a Ortega le vale un pito, que lo condenen, que lo insten, que lo inviten, que lo exhorten. Es impresionante, realmente. Es como un monstruo que viene con un mazo, un monstruo de dos cabezas, asesínica y el vetusto, como un cavernícola, como un mazo, dándole a todo lo que encuentra de frente. Y nada, ni nadie lo puede detener. Los nicaragüenses no podemos detenerlo desde dentro, porque, lógicamente, nadie se quiere morir, nadie quiere caer secuestrado, nadie quiere ser torturado. Y es comprensible. Yo jamás le voy a decir a los nicaragüenses que están dentro del país, hombre, levántense, despiértense. No, porque sé que lo que están sufriendo es enorme. Ahora, una parte de los nicaragüenses, hay que decirlo de esta manera, hay otra que está más sofocada, desesperada, por conseguir un boleto de Luis Miguel, que preocupada por los derechos que le están arrebatando a miles de estudiantes en nuestro país. Sí, pero además, más preocupados por eso que por la sociedad que se está construyendo para hoy y para mañana. Eso es profundamente doloroso, viniendo de nicaragüenses. Y no estoy diciendo que sea que se enclaustren, que sean monjes, que no se diviertan. No estoy diciendo eso. Pero hay gente que está, que supuestamente es de los que lucha por un cambio y que resiste. Ah, pero se está, o sea, de ahora en adelante, de aquí hasta febrero, va a ser todo lo posible por conseguir cada centavo para pagar la entrada más cara para ir a ver Luis Miguel. No, 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 por eso, pero es que ya no hay, ya se agotaron. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? No, ¿qué hemos hecho para merecernos esto? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho para salir de esto? Está a la vista que no hemos hecho. Pero, ¿qué hemos hecho para merecernos esto? Eso sí, no termino de entenderlo. No termino de entenderlo. Y cuando veo cada cosa que ocurre, digo, bueno, este país, el que tanto amamos, va a terminar siendo referencia en el mundo de atropellos brutales a la libertad, a los derechos humanos, a la dignidad humana, sin que la comunidad internacional diga Nicaragua merece algo más que una condena en un papel. Sin que la comunidad internacional diga instamos al gobierno de Daniel Ortega a retomar la senda del diálogo. Daniel Ortega no quiere el diálogo con nadie más que con delincuentes y criminales como Putin, como Xi Jinping, como Maduro, como Díaz Canel y los iraníes. Con eso es lo que quiere el diálogo, con nadie más. Cuando hay, y de nuevo, yo sé que el problema de los nicaragüenses lo tenemos que resolver nosotros, pero la pregunta es cómo lo vamos a hacer con armas, con rifles, con ACA, con Dragunov, apuntándonos en la cabeza, con esposas sonándonos en las puertas de nuestras casas, con la destrucción que se está haciendo a lo interno cada 24 horas, cada segundo, cada minuto, cada hora. Algo está haciendo la dictadura para destruir el país que conocíamos como nuestra patria a todos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos los nicaragüenses? ¿Cómo podemos lograr eso si no tenemos las herramientas para hacerlo? ¿Qué corresponde? Que la comunidad internacional se ponga y diga, bueno, yo creo que en realidad merecen algo más que un comunicado ahora. Y debo de decir y reconocer que hay países que están más preocupados y aunque no me parezca que sea nada más desvisar a 100 funcionarios, pero por lo menos Estados Unidos está haciendo eso. ¿Qué es suficiente? No, hombre, no lo es. Y el resto de las naciones del mundo que quieren luchar por la democracia o que dicen que van a luchar por la democracia, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque los nicaragüenses no podemos. Desde dentro no podemos. Queremos hacerlo. El 80% dice que sí. Y no lo digo yo. El sainete electoral así lo demostró. El del 2021 y el del año pasado así lo demostraron los nicaragüenses. El 80%. ¿Qué dice Harold Castillo? ¿Te das cuenta? Las condenas no han hecho ni harán nada. Somos nosotros con las armas. Me gustaría Ya voy, doña Eike, con el siguiente. Déjeme responderle a Harold. Me gustaría, Harold, que el planteamiento fuese cómo organizarnos para en una acción cívica. Escucha bien, no es porque hay gente que dice solamente con los balazos. Si el 80% que no sale a votar decidiera hacer una acción en común como no salir a votar, te aseguro que sería distinto. No tiene la capacidad de la dictadura para irse contra el 80% de los nicaragüenses. No lo tiene. Y no tiene la capacidad. ¿Por qué ahora todo el mundo anda chivas? Que no, que me están grabando. Solamente que seas alguien verdaderamente representativo, ¿verdad? Para los dictadores y para la oposición. Tienes que chiviarte. Pero, ¿el resto? Lo que les quiero decir con esto es que el 80% de la población sí tiene la capacidad de hacer algo cívicamente. Yo les he dicho acá, si dejáramos de pagar impuestos el 80%, si dejáramos de pagar o apagáramos la energía el 80% de los nicaragüenses dos horas en la noche o en el día, podría ser. Y así vas a votarla. No, pero le vas a demostrar que estás ahí. El 80% ahí está. Y le estás mandando una señal a la comunidad internacional. Aquí estamos. Estamos esperando porque ustedes nos ayuden también. pero es difícil hablar de armas y ¿quién va a ir? ¿Quién va a encabezar? Eso. ¿Armas de dónde? No estamos en la década de los 80. Había un Reagan acá. El mundo era otro. Definitivamente. Charlie nos manda Charlie nos manda otro superchar que dice una larga noche de cinco años de pesadilla. Ojalá fuera así. Ojalá y fuera así. Entonces, yo creo que hablar de armas es es poner a los nicaragüenses a matarse unos con otros otra vez. ¿Quién va a ir? Que levante la mano el que va a ir primero. Es bien fácil también. Me disculpan. Es bien fácil decir vamos vamos desde aquí vamos a la guerra todos ustedes. No. No me parece correcto. Libertad para Monseñor Álvarez dice dictadores cultivan ignorancia para mantenerse en el poder. Les conviene mantenerse en el poder así. Anónimos aquí está la otra opción. Gracias Anónimos que nos manden ese superchat. 80% en huelga nacional de brazos caído. Si los 80 si el 80% de los nicaragüenses dijeran no voy a ir a trabajar porque no quiero este país a cómo va jajaja ay 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 y de nuevo les repito aquello que les he dicho en otras ocasiones las huelgas las huelgas no las decretan los empresarios cuando el ciudadano está empoderado es él el que decide que el país se paraliza pero para ello tiene que haber una coordinación y eso es lo que cuesta tanto con una represión brutal como la que hay en Nicaragua cuesta pero se imaginan ustedes que el 80% de los que no salen a votar dijeran no vamos a trabajar ah unos van a decir y que me voy a dar de comer ah entonces sigamos en dictadura sigamos en dictadura porque aquí lo que se necesita es extirpar un tumor para que el cuerpo no muera pero si decimos es que prefiero tener el tumor ahí que me esté doliendo y te va a terminar matando ah pero entonces que vas a hacer que vas a hacer convivir con el tumor para que te mate o extirparlo para que el cuerpo sobreviva a la enfermedad cuesta muchísimo son decisiones demasiado complicadas duras pero tenemos que vernos al espejo y preguntarnos que es lo que queremos nosotros que es lo que queremos nosotros yo como ciudadano que quiero acomodarme y decir bueno aquí estoy ya estuvo no pasa nada me voy al concierto me voy a esta a esta feria ganadera que montó ahora la dictadura ahí voy a ir también y ni modo hay que siga aquel loco pegando gritos en miami porque le está lindo le va a dar lo mejor la CIA lo finanzan le finanzan aquello lo finanzan entre los otros la gente le da super chat es que siga hablando no importa yo a ti me acomodo como esté eso duele duele porque no está siendo consecuente con ser ciudadano y ser ciudadano libre sobre todo no nacimos para ser esclavos nicaragüenses no nacimos para eso pero la libertad no llega sola la libertad no llega porque si la libertad se consigue y de nuevo no es con armas ni con violencia nada más porque eso es lo que el antídoto que quisieran algunas personas que dicen no hay remedio es con la guerra es con las armas y la gente ni quiere guerra ni quiere violencia ni quiere armas y tampoco hay armas ni quien la financie es volver al ciclo otra vez de violencia de muerte de luto de confrontación cuando podríamos demostrar con acciones cívicas que si lo podemos hacer si el 80% solamente si el 80% de los nicaragüenses dijeran no voy a trabajar hoy ni mañana ni pasado ni esta semana ni la siguiente hasta que esta dictadura entienda que sin mí no puede seguir ningún sistema ningún sistema dictatorial democrático ni de ese día soporta si el ciudadano dice yo no voy si el ciudadano se suma a la acción cívica yo no voy que van a ir a hacer a sacar el 80% de la población para que vaya a trabajar ustedes se imaginan eso al 80% no estoy hablando de dos o tres estoy hablando del 80% ahí la cosa cambia pero que dicen no eso no va a votar a la dictadura pero les aseguro que les va a complicar la vida porque no hay quien haga caminar el país no hay motor que genere divisas que mueva la economía que pague impuestos cheques movimientos comercio no hay no hay pero que es lo primero que hacen matar en puerta la acción porque no creen que puede hacer nada entonces que es lo que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer solamente hagan la hagan la cuenta amigos hagan la cuenta nada más cuántos guardias sandinistas tienen 16 mil 17 mil 18 mil 20 mil cuánto es el 80% de la población de los 7 millones cuánto es más de 4 millones son suficientes 20 mil guardias más los del ejército para someter a 4 millones póngase a pensar haga esa matemática y se va a dar cuenta que somos más y tenemos el poder para hacerlo tenemos la disposición queremos hacerlo o vamos a seguir esperando que sean los líderes los que hagan algo me parece que ahí está ahí está parte de nuestro error y quiere decir en 5 años no han hecho nada los líderes y los que critican a los líderes y los ciudadanos comunes que podrían hacer muchísimo desde su posición de ciudadanía ¿qué están haciendo? solamente lo dejo lo dejo como reflexión ante la impotencia ante la frustración ante el dolor y la tristeza que me da ver ese avance salvaje de la dictadura frente a la situación del ciudadano que ve pasar delante de sus ojos esto sin más en otras noticias discúlpenme que me he extendido en esto pero realmente es doloroso esto realmente dice Charlie una noche de 5 años de pesadillas o alá y fuera así dice gracias de verdad por sus mensajes y hay efectos brutales de esto dentro y fuera de Nicaragua por ejemplo hay desterrados que están sufriendo al venir aquí y adaptarte es que la gente dice fueron para Estados Unidos y están de lo más de acá lindos pasan lindos y no saben lo que significa estar aquí Kevin Solís por ejemplo es uno de ellos Kevin muchacho joven que estuvo secuestrado por casi 4 años le arrancaron las uñas lo torturaron lo golpearon este muchacho este joven está postrado en una cama en un hospital acá en Estados Unidos ¿por qué? porque le dio parálisis le dio parálisis facial y en la mitad del cuerpo según ha contado su pareja la también excarcelada Samantha Girón se encuentra en el hospital Zuckerberg de San Francisco en el trauma center y ahí le realizaron distintos análisis de sangre y pruebas neurológicas del sábado comenzó a sentir un malestar en la cara un adormecimiento esto se fue grabando la noche del sábado la madrugada el domingo y hasta ayer martes después de esperar que hubiese una mejoría fue atendido también le hicieron una resonancia magnética que determinó que no tiene daño en los nervios pero los médicos continúan investigando las causas de la parálisis según comentó Samantha terrible joven imagínense un joven como como Kevin en una situación como esta es difícil dice Zonatina y esto es una frase ciertísima el departamento de estado de los estados unidos dos puntos la democracia es cara la libertad también es cara gracias Zonatina por por tu super chat también entonces la situación de Kevin es difícil que edad tiene Kevin no tiene 30 años Kevin y sale de la cárcel después de las torturas brutales lo destierran lo desnacionalizan tiene que adaptarse acá a una nueva vida y ahora está postrado tiene la fotografía de postrado en una cama sufriendo este muchacho la consecuencia de de todo porque dice y que será que te puedes imaginar todo lo que le ha tocado vivir trabajan de noche Samantha y él trabajan de noche para poder autosostenerse en un país tan caro como este después de haber sido torturado brutalmente sometido a lo indecible ah pero la están pasando bien en Estados Unidos si quieren ayudarle porque aparte de esto hay que pagar ese hospital y no me vengan a decir que es barato porque si hay algo caro en Estados Unidos es la medicina y la atención médica si señor si quieren ayudar con algún aporte para ellos este es el teléfono al que pueden enviarle un cell a Samantha Girón nosotros simplemente somos el canal para que ustedes si tienen la bondad y en su corazón se los pone el señor de ayudarles porque de nuevo lo que cuesta aquí la medicina es una cosa increíble así que si usted tiene la voluntad de hacerlo ayudarle a Kevin Solís y a Samantha porque tienen que pagar ese hospital no es que llegaste a tienda no vemos porque le vaya bien después te llega el cobro el cobro va a llegar a Kevin y a Samantha que son pareja acá ahí tiene el teléfono 609 4368 a ver 609 a ver si perdón 609 436 8194 609 436 8194 ese es el teléfono de Samantha Girón ahí ustedes pueden aportar lo que tengan a bien porque duele ver a un muchacho como ese también ahí postrado y eso es lo que conocemos hay historias que no conocemos de los desterrados anónimos dice 800 dólares por noche más medicinas más exámenes por mencionar algo por mencionar algo es una cosa increíble entonces nada nosotros haciendo siempre el espacio para tratar de ayudar a estos muchachos esta es una historia que la historia que conocemos hay otras historias que no se conocen y que son iguales o más duras yo conozco la de un par de campesinos nicaragüenses que se fueron en ese avión que llegaron a nevada a nevada salieron del westing del hotel a donde llegaron acá y después lo llevaron a nevada y uno de los exfuncionarios de la corte de la dictadura de los que mandaron a Ortega y Murillo para ser infiltrados acá le pidieron los documentos de su parol que les iba a ayudar a agilizar el permiso de trabajo y se los perdió a los dos dice que se los perdió dos campesinos que jamás habían salido de su comarca ya le vamos a mandar a al doctor Caldera el link para que usted aplique entonces hay historias de historias hay historias de historias y esta de de Kevin es otra más de las que conocemos hay otras que ni siquiera sabemos lo que se dio libertad para Monseñor Albert dice sabemos que son tóxicos sabemos que tóxicos usó la dictadura en la comida no sabemos pero definitivamente hay una una secuela y yo les dije a ustedes también en algún momento ellos nunca van a ser los mismos los que conocieron a Kevin Solí antes de la cárcel saben que Kevin no va a ser nunca más su familia y sus amigos lo saben igual que Samantha igual que cada uno de los secuestrados políticos nunca van a ser iguales por mucho incluso las secuelas brutales se ven decían los forenses especialistas se ven hasta un año después la verdadera secuela de cómo quedaste después del aislamiento del encierro de la tortura del sufrimiento sí definitivamente bueno ahí pueden ustedes ayudar a los muchachos y en temas internacionales un avión privado en Berb se estrelló allá en la región rusa de Berb con 10 pasajeros entre ellos extraño por llamarlo de alguna manera el jefe del grupo Wagner Yevgeny Prigochin dos meses después del motín que puso a temblar a Putin Putin ha decidido acabar con su vida veamos esta nota de Euronews antes de ver la nota dice Norma Espinosa en un superchat no tienen temor de Dios ni del fuego del infierno será que el achayo sabe que después de la muerte no hay nada no hay explicación a lo que está pasando así que gracias a Norma por su mensaje veamos la nota de Euronews sobre yo diría no el accidente de un avión sino el ajusticiamiento del grupo del jefe del grupo Wagner Yevgeny Prigochin un avión cae al vacío en la región de Etvera más de 100 kilómetros al norte de la capital rusa a bordo viajaban siete pasajeros y tres tripulantes todos muertos y entre ellos se cree que figuraba Yevgeny Prigochin líder del grupo de mercenarios Wagner la aeronave propiedad del líder militar se dirigía de Moscú a San Petersburgo cuando desapareció del radar minutos después de despegar y en una región rural sin aeródromos cercanos en los que aterrizar con seguridad las autoridades dicen estar investigando el accidente El suceso se produce dos meses después de la rebelión del grupo Wagner que hasta entonces había luchado junto al ejército ruso en Ucrania Tras su desafío al Kremlin Moscú dijo que Prigochin sería exiliado a Bielorrusia y que sus combatientes podrían seguirle retirarse o unirse al ejército regular Para Ucrania se trata de una señal que Putin envía a la élite rusa Un asesor presidencial de Kiev ha dicho que el presidente ruso no perdona a nadie El gobierno de Vladimir Volodymyr Zelensky ha estimado casualmente que esto es una señal de que Putin no perdona a nadie y la dictadura de Rusia confirmó que entre los nombres de los que estaban en el avión estaba el de Yevdeni Pigochin y aquí está la lista de los 10 aquí se los leo nombres raros pero Propustin Sergei Macarian Elgenib Tomín Alexander Chekalov Valeri Upkin Dimitri Matusev Nicolai Yevgeni Pigochin esos son los que iban como pasajeros los miembros de la tripulación Lepchin Alexei Comandante Kamirov Rufstam Copiloto Raspapova Cristina era el asistente de vuelo lamentablemente todas estas personas murieron en ese ajusticiamiento que el dictador Putin ordenó en contra de quien se rebeló en contra de él en el motín a pesar de que se le habían garantizado la vida y la libertad vean el avión cayendo hay una explosión y el avión cae ordenado por Putin esto ordenado por Putin indudablemente ahí va cayendo factura del dictador ruso Vladimir Putin antes de ir a la pausa miren la rifa del televisor nos han pedido en la familia Multiservice que lo hagamos hasta el otro jueves para que más gente participe para que más gente participe así que vamos a poner el video para que ustedes vean la dinámica es la misma han llamado mucho ya pero sigan llamando porque entre más llamen más posibilidades hay de ganar entonces ya saben tienen una semana más para decirle a su esposo para decirle a su hermana para decirle a su nieto llama porque nos podemos quedar con el televisor de 60 pulgadas allá en la familia Multiservices de Norma Miami usted puede ganarse este televisor ahí encuentra usted múltiples servicios para resolver cada uno de sus problemas antes de ir a la pausa y volver con nuestro invitado quiero saludar a la tía Sandra Salinas a la mamá vandálica de acá de Miami hoy fuimos a verla al hospital la vimos alegre la vimos reanimada la vimos recuperada pero mañana la mañana es la cirugía mañana es la cirugía hay que orar por ella una mujer fuerte una mujer positiva optimista hay que pedirle a Dios nada más mañana es la cirugía en la mañana pero hoy la encontré ese cuarto del hospital es una cosa de loco que cantidad de gente es la que llega a verla casi no nos dejan entrar en ese cuarto cantidad de gente no habíamos visto tanta cantidad de gente en tiempo aquí la mamá vandálica la tía Sandra Salinas ahí está saludos a la tía estamos pidiéndole a Dios por ella todo va a salir bien mañana en su cirugía pausa comercial y volvemos con nuestro invitado el doctor Norman Caldera es canciller de la república ha sido también desterrado y desnacionalizado y además robado por la dictadura de Ortega y de Murillo ya regresamos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz